Para ello estoy muy agradecido con esa experiencia. El Desturbano integró en su momento por Juan Cruz Urquiza en trompeta, Rodrigo Domínguez, saxo, tenor y soprano, Diego Esquiz en el piano, Guillermo Algado contra vos y Oscar Junta en la batería. Sí, sí. Bien. Tenemos cinco años. Bastante. Sí. Bastante, porque aparte no era habitual encontrar un grupo argentino que mantenga... Claro, claro. ...la formación y que puedan grabar con continuidad. Claro, claro. Sí, fue una apuesta así, verdaderamente de grupo. La verdad interesante de composición abierta, entonces estamos todos invitados a componer y este... Fue muy rico. Llegaron a viajar a España, ¿no? Viajamos a España, claro, porque el último disco que grabamos fue una producción de Fresh Sound, que es un sello español, entonces hicimos una pasadita por Barcelona, estuvimos en un festival de jazz en Terraza, en el 2003. Que no era muy habitual y sí, creo que no es ahora tampoco muy habitual que el músico es argentino. A lo mejor viaja alguno, creo que Mariano Otero va a viajar ahora a España, pero va a tocar con músicos españoles. Claro. Que hayan convocado al grupo, en su momento fue muy importante. Yo te quiero preguntar, ¿qué sensaciones diferentes son? ¿Por dónde viene la necesidad de la composición? Porque de repente hablando con músicos, algunos hablan de la composición como una fuerte necesidad y otros, tuvimos el caso acá no hace mucho de Ernesto Jodos, que dice, bueno, a veces en lo que ya está escrito hay un montón de posibilidades de interpretación, de creación, etc. ¿Cómo te llega a vos esta necesidad que yo escucho que vos contás acá de la composición? Sí, me parece que tiene que ver con reconocer en dónde me toca a mí en un lugar personal. O sea, creo que la composición es el espacio donde me siento más cómodo, más identificado, donde me siento más pleno musicalmente. Y como te contaba, tal vez este es lo que más me seduce a la hora de encarar un proyecto como puede ser este o algunos que estoy imaginando de acá a los años que siguen, es imaginarlo un poquito como, pensarnos como dilemas de composición, como cómo puedo resolver esto. Y básicamente desde la escritura, desde el planeamiento, desde el concepto, me doy cuenta que es por donde me late. Y eso hay que reconocerlo un poquito en detrimento de la cuestión de intérprete en el sentido estricto, ¿no?, de quiero tocar, quiero tocar, bueno. Es como que con los años me voy reconociendo mucho más en alguien que imagina un proyecto y tal vez piensa en la gente que puede hacerlo. Y, digamos, trata de tenerlo claro en la cabeza que el intérprete así, instrumental, digamos. ¿Te seguís entrando y tocando en un estándar a veces? Sí, sí, por supuesto, yo soy un freak, me encanta eso. Pero me doy cuenta que los proyectos propios me late por otro lado. Es donde más sale el Diego Esquisi, digamos. Y es donde me siento más, este, viste, cuando estás en el proceso de hacer algo y estás como totalmente comprometido, bueno, que puedo estar meses, digamos, con estas ideas rondándome la cabeza. Entonces, bueno, nada, creo que tiene mucho que ver con eso. Muebles el Canario, un nombre que me ha llamado mucho la atención.